Estoy esperando Abriré la puerta por el otro lado Creo que puedo abrir esa puerta Trisca fue a... Liquidará a Sarrano Y no volverá con nosotros Sí, es de esas Tengo que hacer un puente En el terminal Si te vienes haciendo estas cosas Tienes muñones, no manos Abrí la puerta ¿Qué tienes que decir? Que abriste la puerta de puta casualidad, suertudo ¿Dónde está Trisca? Ha ido corriendo a buscar a su papi Sarrano ¿Eh? ¿Habías quedado en la cama? Come mierda Tengo mi botella de whisky Me estoy tocando la entrepierna Pensando en tu culito Nena El código ECO dicta que se tome la venganza por su mano Que le den al código ECO Esta chica está poseída ¡Espera! Mierda Ella ya ha elegido Céntrate en mi puesto Mierda ¿Por qué ya ha elegido? ¿Por qué ya ha elegido? ¿Por qué? ¿Por qué ya ha elegido? ¡No! 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 No sé. Hora de matar. ¡Gastado! ¡Vamos! Este es el escondite de Serrano. ¡Hackearé la puerta! Intenta no volver a electrocutarte otra vez, inútil. No, ya leí el código de la anterior. Cúbreme mientras lo introduzco. Está descubierto con mi arsenal al completo. Estos salvajes murieron con dureza, como lobos heridos acorralados. Eran sucios, ruidosos y también apestaban. ¡Yo los quería! Eso era de... ¡Daglas MacArthur! ¡Un soldado de los de verdad! ¡Ya no hay de esto! ¡Vamos, la muñeca! ¡Cómo mejor! ¡Grey! ¡Nos atacan por la derecha! ¡No te des prisa, tío! ¡Tómate tu tiempo! ¡Es un proceso complicado! ¡Gastado! ¡Vale, ya está! ¡Y también Heavy Echo! ¡Somos un gran equipo! Estos payasos no son tan buenos como Dedeko. ¡Tú vuelves a perder, Grey! ¡La dama juega y gana! ¿Mataste a mi padre? ¡Ah! ¡Siempre quise joderte! ¡Y ahora vienes a joderme! ¡Después de todo lo que hice! ¡Milo! ¡Mataste tú a mi padre! ¡Desde luego! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, eh, eh! ¡No dispares mi clavelito! ¿No quieres saber quién recibió la orden de hacerlo? ¿Quién apretó el gatillo de verdad? ¡Eso será gratis! ¡DEDECO! ¡El primero de la clase! ¡Ese cabrón! ¡Ese de ahí! ¡El mismo que mató a mi gente y a los de tu escuadrón Final Echo! ¿Fueste? ¡Tú! 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 ¡Parad! ¡Pensad! ¡Esto es lo que Serrano quiere! ¡Os está manipulando! ¿Yo manipulando? ¡Pero si aún no he empezado! ¡Red! ¡Estoy... ¡Fordiendo el control! ¡Así es! ¡Ahora sí que he empezado! ¡Lo siento, Grey! ¡No soy Dios! ¡Me está aportando a matarte! ¡Asfixia a ese mamón! ¡Reviéntale la garganta! ¡Muerto en manos de su mejor amigo! ¡Es un sueño! ¡Eres más hombre que máquina! ¡Puedes tomar el control! ¡Sé que puedes hacerlo! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo parar! ¡No me hagas hacerlo! ¡No te hago responsable! ¡De acuerdo, Grey! ¡Será por última vez! ¡Pero qué coño! ¡Puto mono necio! ¡Haz lo que Papi ordena! ¡Pagarás por lo que nos has hecho! ¡Tabalote! ¡Morirás de la misma forma que un cerdito hucha! ¡Nos desviaste! ¡Ren era un héroe de guerra! ¡Y lo usaste para matar inocentes! Lo único que me fue daros un poco de trabajo, desagradecidos Y siento mucho que no estuviera acorde con vuestra moral, remilgada madre superiora ¡Sí, sí! ¡Ahí lo llevas tronco! Ya decía yo que no valía una puta mierda ese chico ¡No querías acabar así, ¿no? No te mereces ni unas últimas palabras Eres un sucio saco de boñigas ¡Hey! ¡Issi! ¡Issi! ¡Aguanta! Acaba con él Por Dedeco ¡Tú! ¡Paraísimo hijo de puta! ¡Pero qué mierdecilla eres! ¡Menudo par de boñigas secas al sol! ¡Estáis hechos! ¡Jodeos! ¡Hay mejores formas de despellejar! ¡Ya no te puedes esconder más! ¡He llegado hasta aquí! ¡Y lo he perdido todo! ¡Ya verás, Sarano! ¡Voy a acabar contigo! ¡Gracias! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! 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 ¡No! Tú sigues sin valer una mierda Mientras estés muerto, no me importa mi valor Trisca, ¿estás bien, nena? Tengo que sacarte de aquí Está, está Serrano Serrano ha muerto, de forma brutal Ha pagado por todas las familias que ha destruido Por todos los inocentes que me hizo matar Sé que te manipuló, Grey Lo sé No tienes la culpa No tienes... Pero qué escenita de adolescentes acaramelados Mierda Espero que os sirva de recuerdo Mientras os vivís No, 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 no No sabía que los piratas espaciales tuvieran tantas vidas Sobrevivir a otro choque, a otra caída, a otro fracaso Grey, siento lo de Izzy Yo... El único amigo que tenía Y lo matan Como a los demás Será, hijoputa Sí, es totalmente cierto Directamente en la boca del lodo Tengo la alma de la boca del lodo No sabía que los piratas espaciales tuvieran tantas vidas. Sobrevivir a otro choque, a otra caída, a otro fracaso. Grey, siento lo de Issy. Yo... El único amigo que tenía. Y lo matan. Como a los demás. ¡Será hijoputa! Sí, es totalmente cierto. Directamente en la boca del lobo. ¡Estamos en equipo anario! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Claro! Quizá encontremos algún Star Creeper sin tripulación. Lleno de combustible, él solito, con tu nombre escrito encima. Eh... Un momento. ¿Qué? El Ulises. Había cápsulas en los tubos de evacuación. No habrá propulsión. Lanzándola en el momento justo. La eyección podría sacarnos de la atmósfera. Una explosión en gravedad inversa. Y que la onda expansiva del Ulises nos propulse fuera del planeta. A tomar por culo. Podemos probar. ¡Maldición! Heavy Echo pensó lo mismo. ¡Vamos! No podemos dejar que lleguen a la cápsula antes. ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡No va con la suerte! 50 segundos para detonar. ¡Mierda! Saran ha ordenado la detonación de Lurisas. ¡Estamos jodidos! ¡Tenemos tiempo! ¡Mueve el culo! 40 segundos para detonar. ¡Vamos, ¡vamos! 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 ¡Hasta tienen nombre escrito! ¡No! ¡Esta fiesta no es de esas, apestoso! No! ¡Bien! ¡Dale! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué vas a hacer? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!